Hola gente querida, hoy quiero hablarles de una época que estoy viviendo muy importante y trascendental en mi vida. Siempre he sido conciliador, luchador de las buenas causas y honesto con las personas que siempre han estado a mi alrededor. Estoy muy agradecido de tenerlos, sobre todo a ustedes, mis seguidores, porque son fieles y siempre están con un mensaje positivo pese a lo malo que suceda en el mundo o en sus hogares. Doy gracias por tener esta comunidad tan bonita, donde puedo compartir con personas tan de verdad, tan humanas. Quiero decirle para aclarar algunas dudas que he visto por allí en Instagram, que soy homosexual. Siempre me había ahogado esa palabra por temor, por miedo al que dirán, por venir de un país que no estaba preparado para que un míster de Venezuela, un presentador de un programa matutino, un cantante saliera del clóset en la década del 2000. Sé que muchos lo sabían, otros lo sospechaban y a otros simplemente no les importaba. Pero a mí sí me importa, mucho. Yo soñaba con este momento porque es un momento liberador. Me siento como un renacer, soltando esto que me hacía dejar de ser yo delante de ustedes. Ahora puedo hablarles de mi verdadera historia y eso para mí tiene un valor muy especial. Quiero además contarles que este video surge porque mi alma se tambaleó por completo cuando supe del suicidio de un niño por sufrir de acoso siendo homosexual. Y eso me demoró. Me hice pensar en lo crucial, en lo importante de decirle al mundo y a las personas que da igual cuál sea tu preferencia sexual, tu religión, tu color de piel, si eres trans o simplemente eres asexual, tu vida importa y mucho. Que el arco iris tiene muchos colores y que a pesar de que hoy puedas sufrir, pienses que todo pasa. Que a pesar de que hoy sientas desesperación, la vida se encargará de ponerte en el lugar donde tienes que estar. Por eso quiero ser testimonio de esas personas que han luchado, que han salido adelante a pesar de las circunstancias y que son amadas por sus familias y amigos, que conocen su verdad desde muy pequeños. Gracias, gracias por escucharme.